Han pasado 15 minutos de las 10 de la mañana, estamos en doble 5, 13 grados la temperatura en Mar del Plata. Fútbol e identidad. Y yo, en lo previo, les conté quién fue Rubén, quién es Rubén Rossi, como futbolista y como formador. Y les conté que había leído una nota publicada en la página oficial del Barcelona, cuando él fue a dar una charla, y decían allí, el mejor formador de futbolistas de Sudamérica. Vaya, ¿no? Que en la cuna donde se formaron futbolistas de la talla, de Messi, Iniesta, Xavi, tantos otros, allí digan, es el mejor formador de Sudamérica. Rubén Rossi, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Bueno, un placer para mí, y antes que nada, bueno, agradecerle las amables mentiras del FC Barcelona. Bueno, es un placer charlar con usted, lo tenemos cercano desde el afecto por Ángel Capa, por Signorini, por Fernando Signorini, por el querido Toro Abelén, que se nos fue, y siempre que hablábamos con el Toro, ya no, tenés que hablar con Rossi, ese sabe, sabe en serio. Así que vamos a hablar con Rossi. Pero la primera pregunta, Rubén, tiene que ver con algo que hacemos con Gustavo Galera, quien me acompaña, que es el otro conductor de este programa, una asociación libre. Yo le digo, fútbol e identidad. ¿Qué es lo primero que le responde al periodista que le hace ese planteo? ¿Qué nos dice? Tradición lúdica. El fútbol para mí es una tradición lúdica, y tiene que ver precisamente con cómo se transmite de generación en generación, y de acuerdo a una cultura en la que el fútbol está inserta. Porque no podemos pensar que un futbolista argentino juega igual que un noruego, que un italiano, que un inglés. Por más bobalización que haya, como decía mi admirado Eduardo Galeano, el fútbol sigue teniendo su identidad, su cultura, su folclore, su tradición. Y eso tiene que ver con una manera de entender la vida, con una manera de vivirla. Y está representado por ahí en algo que hemos ido perdiendo, lamentablemente, como es la gambeta, que nuestra gambeta siempre fue mucho más burlona que utilitaria. Siempre fue un sello de calidad, de distinción. El que detentaba en el barrio la gambeta era un ser distinto. Y desde ese lugar, la identidad del fútbol tiene que ver con las raíces. Por eso yo vivo sosteniendo algo que una vez me dijo el flaco Menotti, que dice, el único futuro del fútbol está en su pasado. Y precisamente si algo soy, es un entrenador de artes olvidadas, parafraseando a mi admirado Atahualpa Yupanqui. Buen día Rubén. Usted sabe que en esto de las mentiras, que usted dijo de las mentiras del Barcelona, hay una cuestión que se llama la construcción de un discurso. Entonces, en vida, yo era muy amigo de Alejandro Giuntini y soy muy amigo de Chacho Cabrera. Y ambos siempre me han hablado maravillas de usted. Entonces, parece que esas mentiras compartidas constituyen un discurso dominante en el cual dice que usted es una de las personas más capacitadas en este país a la hora de formar futbolistas. Mi pregunta es, ¿usted cree que esta variación de la identidad a lo largo del tiempo va en algún sentido o es inalterable con los años? Ya con una perspectiva, obviamente, de toda su vida, ¿no? Bueno, yo vengo sosteniendo que el fútbol argentino ha sufrido una desculturización que asusta. Que asusta. Hoy un jugador se puede dar el lujo de errar, no sé, 20 pases. Yo lo escribí en mi primer libro, perdónenme los 5 segundos de vanidad, pero digo, si cuando yo fui a la selección juvenil yo hubiera errado los pases que hoy era un futbolista y el flaco Menotti ni en avión me mandaba, me subía al colectivo y me mandaba de vuelta. Y todo eso tiene que ver porque se antepone en la formación el triunfo deportivo. Entonces, ¿creen que ganar es formación si yo estoy ganando en la división inferior estoy formando? Y en realidad no tiene nada que ver una cosa con la otra. Yo primero me tengo que proponer aprender a jugar bien al fútbol, primero. Después los triunfos vendrán cuando sean necesarios. Pero aquí en ese afán del modernismo, vio que existe, del triunfalismo desmedido, nos han hecho creer a nosotros que lo único importante es ganar. Entonces yo les digo a ustedes, si lo único importante es ganar, y bueno, en la vida lo único importante es respirar. Todo lo demás es una estupidez. Y yo soy muy crítico, muy crítico con la dirigencia del fútbol argentino que, como hoy me agarra en un día generoso, le voy a decir que el 90% de los dirigentes del fútbol argentino en la formación de futbolistas son analfabetos. No tienen la menor idea. Y si no reconvierten esa postura que tienen, que el único parámetro para medir un proyecto en divisiones formativas es el triunfo deportivo, yo le aseguro que Argentina va a empezar a tener serios problemas en todos los aspectos. Yo comparto eso que usted dice, Rubén. De hecho he trabajado muchos años en formativas. Pero también en esto somos responsables desde los armadores de proyectos y de ideas de formar futbolistas que se le presentan muchas veces a los dirigentes que hemos construido, me incluyo como dentro del universo de los formadores, ¿no? Hemos construido relatos que son bastante siniestros, ¿no? No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Porque nosotros, a ver, cuando a alguien lo contratan, lo contratan porque sabe. Yo, por ejemplo, que soy un inútil serial, porque no sé hacer nada, salvo algo de esto que estamos hablando, pero yo siempre digo, si yo voy a construir una pared, yo llamo un albañil. Si yo la supiera construir, no lo llamo al albañil, lo hago yo. ¿Para qué lo voy a llamar a un albañil? Y en el fútbol pasa eso. Los dirigentes en vez de dejar que presenten un proyecto, lo expliquen, lo expongan, lo defiendan. Y una vez que están todos de acuerdo, lo llevan adelante, no lo hacen. Que usted me está diciendo a mí que hay muchos que somos acomodativos, que son, porque no es mi caso y creo que el suyo es menos, acomodaticios, serviles, que se acomodan a lo que los dirigentes piden. Y sí, seguramente que sí. Pero yo lo que vengo sosteniendo es que hay cosas, mire, usted hablábamos de las mentiras evidentes. Vázquez Montalbán, el escritor español, decía, no hay verdades absolutas, hay mentiras evidentes. Porque la verdad no la tiene nadie en nada. Pero hay mentiras que asustan, como el modelo, la metodología, palabras que son de los adultos. El niño no entiende, ni de modelo, ni de método. Metodólogo. Y resulta que si yo le pregunto, yo le digo a usted, mire, si yo fuera tan bueno y pudiera enseñar a jugar a la pelota, bueno, la llamo a mi señora que es docente de escuela primaria, le digo, mandame a tus alumnitos, yo le enseño a jugar a la pelota y los vendo a Real Madrid, Barcelona, Milan. Y bueno, estaría en este momento en Marbella con un habano. Entonces eso es la primer mentira evidente que hay. El único y gran maestro para que un niño aprenda en su primera etapa a jugar a la pelota es el juego. Y el adulto es solamente un ayudador que genera las condiciones para que el ambiente ayude a desarrollar esa habilidad o esa inteligencia lúdica. Perdón si me entiendo mucho, le pido mil disculpas. No, no, no. Un placer. ¿Sabe lo que pasa también, Rubén? Esto lo digo como profe de educación física que ha sido además entrenador de inferiores. Cuando uno piensa de esta manera, abordamos la temática como lo hace usted, por ahí un grupo de dirigentes o de padres dicen, pero ¿y dónde está la metodología? Y encima el domingo perdieron. Están todos los días jugando. Y sí. Rubén, acá se presentó, no importa, no voy a dar nombres, pero alguien que era, se presentó como metodólogo. Es decir, ¿entiende? Digo, el grado de ridiculeza al que estamos llevando la construcción de un chico que primero que lo que está jugando es a la pelota y después entiende que se trata de fútbol. Y se presenta como metodólogo, como si hubiera un método para ser futbolista. Un único método, quiero decir. Y el mismo método sirve para un arquero, para el 3, para el 9, para el 11, para el que juega bien, para el que... para todos. Les voy a pedir un favor, si me pueden subir un poquito el retorno porque lo estoy escuchando un poco lejos. Ahí, Nico, sube el retorno. No, decía eso, Gustavo, que aquí se presentó alguien con el título de metodólogo, digamos. Bueno, pero ¿qué podemos hacer ante eso? Yo también me puedo presentar como el, no sé, como que tengo el título de, no sé, expert. Vieron que ahora están muy de moda las neurociencias. ¡Uf! No me meta por ahí, por favor. Aunque cuando usted después investiga un poco, como decía mi mamá, hay que rascar con la uña para ver qué hay debajo, se sabe muy poco porque en realidad los grandes expertos en neurociencia le dan la razón a lo que hacían los viejos entrenadores de fútbol, los antiguos, los que no se habían modernizado. Porque si uno lee a Francisco Mora Teruel, uno de los grandes expertos en neuroeducación, dice, el juego es el disfraz del aprendizaje. Solo se puede aprender bien aquello que se ama, aquello que enamora. Entonces, no queremos entender eso. No hay metodología para aprender los juegos infantiles. Yo soy una persona grande. Cuando yo era niño no tenía un metodólogo en figuritas, un metodólogo en escondidas, un metodólogo en bolitas. Nos alcanzaba con nuestros compinches del barrio. Miren, yo en lo único, en lo único que puedo ser un ejemplo en mi vida, es que yo jamás jugué en división infantos juveniles. Profe, no se enoje lo que voy a decir, ¿eh? Nadie me desarrolló las fases sensibles, nadie me trabajó las áreas funcionales, no me explicaron la importancia del lóbulo frontal y la inteligencia ejecutiva, etcétera, etcétera, etcétera. No me entrenaron metodológicamente, ni me desarrollaron ninguna variable de ninguna índole. Fui su campeón juvenil en Uruguay, campeón del mundo en Japón, campeón preolímpico con la selección del interior, y no estoy haciendo apología de los campeones, cosa que, porque en todo caso, me acuerdo de Sasturain y su libro, el manual de perdedores, me gustaría que figurara ello. Pero digo, terminemos con toda esta historieta, de que nos quieren hacer, yo les pregunto a ustedes, si se puede enseñar a jugar a la pelota, primera etapa del aprendizaje de un niño. Yo les quiero hacer esta pregunta. ¿Me pueden explicar por qué hay tantas pruebas de futbolistas? ¿Por qué hay tantos selectivos? ¿Por qué hay tantos buscadores de talento? Si se puede enseñar. Si yo tengo un método, ¿para qué busco todo eso? Entonces hay que terminar. Lo que usted decía, profe, me hace acordar una vez que en un club que yo estuve, que no importa, al principio del segundo año de una charla de los padres de los infantiles, y un papá saltó y me dijo, y el problema acá es que los chicos lo único que hacen es jugar. No, le digo, si no vamos a hacer nada, obvio. Claro, sí. Hay todo un contexto que compre esas mentiras. Sí, lo que pasa es que... Cuando perdés dos partidos... Lo que pasa es que el discurso... Sí, bueno. El discurso que está... Dominante. Sí, no, y el discurso de Rubén es un discurso que en realidad va contrapelo con toda la cuestión que implica en esta sociedad capitalista la posibilidad de vender cosas, quiero decir, porque esto rompe con la lógica de la venta. El juego es algo que uno tiene innato, no tiene que alguien venir a enseñarte y vos pagarle para que te enseñe a jugar. Vos necesitas la plaza. Usted acaba de decir algo maravilloso, que yo vengo defendiendo desde hace años. Mire, le voy a dar una explicación sencilla. Ahora, cuando un pájaro está en el aire, un ave está en el aire, está en su hábitat natural, ¿no es cierto? Cuando un pez está en el agua, está en su hábitat natural. Cuando un niño juega, está en su hábitat natural. Dicen los expertos en neuroeducación que tanto hablamos, y vuelvo a repetir a ustedes que son gente ilustrada y que después en realidad nadie lee, porque ahora le ponen el prefijo de neuro a todo para hacerse modernos, los grandes avances en neurociencia dicen que nosotros nos olvidamos del 80% de lo que aprendemos. Solamente nos quedamos con un 20%. ¿Saben por qué? Porque ese 20% activó el sistema emocional. Es decir, todo lo que activa el centro emocional, yo de alguna manera lo termino recordando o lo termino aprendiendo. Hay una sola actividad del hombre, una sola, que activa ese centro emocional, desde que se inicia hasta que termina. ¿Saben cuál es? El juego. Y paradójicamente en el mundo del fútbol es donde prácticamente se lo deja de lado, porque usted imagínese, profe, que alguien llegue a entrenar con los niños y no tenga planificado el microciclo. Sería una catástrofe. ¿Cómo no va a tener el profe armado su microciclo? O que se olvide de los conos, Rubén. Imagínense, se olvida de los conos. O los conos. O claro, ¿cómo no? Sería terrible el miedo que infundiría. Los niños no aprenderían nada si el profe no tiene el microciclo armado, organizado. Ahora, yo le pregunto, ¿alguna vez interrogan a los niños qué quieren hacer? ¿Saben por qué nunca le hacen esta pregunta? Porque todos los niños, indefectiblemente, le dirían que quieren jugar. Jugar, claro, claro. Y como nosotros no lo podemos permitir, porque no entendemos que a nosotros nos pagan como trabajadores para hacer jugar a los niños, no para hacerlos trabajar. Yo tuve la suerte en River de estar con José Curti, que él fue discípulo de don Carlos Peuchele. Ese sí era un maestro con la M bien grande. Y Carlos Peuchele decía, el del fútbol puede ser un futuro trabajo al que se llega jugando. Y se pierde si se empieza trabajando. Y Carlos Peuchele no sabía nada, ni del hipotálamo, ni del lóbulo frontal, ni de la inteligencia ejecutiva, ni de la inteligencia emocional. Creo que lo decía desde el conocimiento y desde el sentido común. Sin embargo, acá, en el mundo en el que vivimos, donde confunden valor con precio, cualquiera hace cualquiera. Acá he visto correr niños de siete años con un paracaídas en la espalda. He visto hacer entrenamientos de conducción con una pelota de un cono a otro. He visto hacer entrenamientos de pases. Dos filas de niños enfrentados de ocho años, donde uno da un paso y va atrás de una fila de treinta a esperar que le toque otra vez. Imagínense la felicidad de ese chico. La alegría. Cómo se despierta el sistema emocional. Es como cuando hacen que los niños, para aprender a gambetear, esquiven cono. Yo le pregunto a usted, el día que usted me demuestra a mí, ¿cómo se engaña un cono? Yo no trabajo más. Y el fundamento de la gambeta es el engaño. Esquivar no es engañar, es otra cosa. Bueno, qué bárbaro, qué placer escucharlo Rubén. La verdad, que siga dando batalla contra un discurso dominante que va ganando espacio, porque no sólo copó al directivo, copó al papá y a los jugadores, porque ese discurso... Y a muchos futbolistas también y entrenadores también. Muchas de las cosas que dice Rubén, por ejemplo, todo el discurso de la neurociencia que está hoy muy cooptado desde la psicología, en realidad lo que la mayoría de los psicólogos que trabajan en equipos de fútbol terminan haciendo es psicología cognitiva, que es una rama de la psicología, pero nada tiene que ver con la neurociencia. Quiero decir, no hay ningún sostén desde lo real de lo que implicaría un estudio que implica el sistema neuronal que avale lo que hacen. En realidad lo que terminan haciendo es psicología cognitiva, y ahí es donde el engaño hace que desde la neurociencia se pueda vender cualquier cosa y se imponga todo como si fuera con un aval científico que no lo tiene. Pero yo les hago una pregunta, por ejemplo, cuando... A ver, corríjame, profe, que usted es mucho más ilustrado y mucho más sabedor, como decían en mi barrio, que yo. Pero yo a veces digo, cuando dicen, bueno, nosotros le vamos a entrenar la atención, pero de la atención ejecutiva que están hablando es la de una persona que está frente a un pizarrón o a un docente y le requiere de esa atención para aprender. ¿Saben cuál es el inconveniente en el fútbol? Que a mí me engañan la atención. A mí me la engañan. No es que yo no estoy atento. Es como una vez cuando yo jugaba para Colón de Santa Fe, que mi entrenador, no lo voy a nombrar, aparte falleció, bueno, pero en un acto de intrepidez, me manda a mí a que le haga hombre a Diego Armando Maradona, mi compañero en la selección, porque yo lo conocía bien. ¿Saben cómo salió el partido en Cancha Atlánta? Perdimos 3 a 0. ¿Saben quién hizo los tres goles de Argentino? Bueno, Diego Armando. Y nadie lo conocía como yo. Y yo estaba atento los 90 minutos. Lo que pasa es que él me mostraba una cosa y me hacía otra. Me mostraba que iba a ir para la derecha y venía para la izquierda. Me mostraba que iba a dar un pase y me gambeteaba. Cuando me mostraba que me iba a gambetear, le pegaba al arco. No es que yo no estaba atento. Además, ¿cómo se mide la atención de un futbolista? La concentración. ¿Dónde está el concientizómetro? No es que no estamos concentrados. Fuimos engañados en lo individual y en lo colectivo. No es que cuando yo fui a jugar la final con Rusia, con la Unión Soviética, con Juan Simón, y el delantero no hizo el gol de cabeza, no es que nosotros dos éramos idiotas y estábamos desconcentrados. No, no, porque ese delantero había hecho un montón de goles de cabeza y nosotros lo sabíamos, pero nos mostró una cosa y hizo otra. Nos amabó que iba al primer palo y entró por el segundo. No es que estábamos desconcentrados, nos engañó. Aquellos que hemos jugado al fútbol profesional, en mi caso alguna vez hemos engañado y nos han engañado muchas veces, pero es por el engaño, ¿no? Que le hacen un gol a los cinco minutos, ay, los jugadores entraron desconcentrados. Periquetaron pensando a dónde iban a comer una pizza a la noche. Pero alguien puede pensar ese tipo de cosas y como ustedes dicen, se vende tan fácilmente, tan fácilmente todo eso, pero de la misma manera cuando uno lo analiza, lo habla y después lo lleva a la cancha, porque como Maradona dijo un día, mi admirado y amigo y compañero, digo, Armando Maradona dijo, la pelota no se mancha, yo tengo una frase que dice, la cancha nunca miente. Entonces todo lo que decimos afuera, después hay que ir y demostrarla dentro de la cancha. Sí, lo que pasa ahí que, bueno, le vuelvo a decir, eso tiene que ver con la venta, porque en realidad, como no se puede trabajar la atención, la concentración, ni la voluntad, ni la, digo, a mí, yo soy psicólogo, a mis consultores me han venido a ver padres con un delantero, porque en realidad tenía problemas de concentración a la hora de definir. Entonces yo le digo, mire, si yo puedo lograr eso, en realidad, bueno, estaría con usted en Marbella, Rubén, estaríamos los dos sentados, claro, con el aval, y decir, digo, pero bueno, lo que se busca es la posibilidad de comprar todo. Entonces, lo que buscan los padres, lo que buscan los dirigentes, es comprar eso que no se puede comprar, que es un proceso que en realidad implica tantas variables, y es tan azaroso muchas veces, que termina siendo impredecible. Sí, si uno puede poner las condiciones, pero lo que se produce en ese juego, en ese chico que está jugando y va aprendiendo, a veces va por carriles que uno no llega a tratar, a entender cómo ese pibe termina jugando como juega. Entonces, como eso no se puede vender, lo que se vende es, bueno, si haces esto, 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 vas a tener un buen resultado. Acá han venido cursos de gente que enseñaba a respirar a los futbolistas, Rubén, quiero decir, los enseñaba, y lo hacían por Zoom, quiero decir, digo, como para relajarse, ¿vio? Digo, le cuento esto porque encuentro un interlocutor que por ahí se sorprende tanto como yo, quiero decir, y les enseñaban a respirar, como si el futbolista no supiera respirar y relajarse. Jugadores de primera estamos hablando, ¿no? No jugadores de... ¿Entiendes? Fíjense, nosotros los niños, fíjense, ¿no? Los formadores, yo formador, yo le meto toda la presión del mundo en el entrenamiento, porque el chico tiene que ir todos los días a entrenar porque si no, no lo pongo el domingo, ¿no es cierto? Claro. El domingo, además de jugar, tiene que jugar bien y ganar porque si no, no lo pongo. O sea, yo le genero toda la presión y después lo contrato a usted como psicólogo para que le saque la presión. O sea, ¿se entiende lo que tú le dices? Sí, sí. No es más fácil no generarle la presión. Claro. Si el niño por ganar, el niño juega para ganar, si gana o pierde, la alegría o la felicidad duran cinco minutos. ¿Saben cuál es el problema? Cuando yo lo mal educo, cuando yo no le transmito valores y principios, porque eso sí, eso es una derrota para toda la vida, porque yo fallé en la educación. Eso es lo que nosotros tenemos que estar más atentos. Porque además, siempre pasa lo mismo. El psicólogo está para atender a todos, pero en realidad todo está orientado a los cuatro que ya sabemos que tienen condiciones. Y lo mismo pasa con... Las inferiores serían como un hospital que cura a los sanos. A las personas sanas curamos. O sea, ya sabemos quiénes son los jugadores con condiciones y a veces hasta acompañándolos y después sí, más arriba, con alguien que sepa le enseñar a jugar al fútbol. Pero yo les quiero hacer una pregunta a ustedes dos, que son profesionales destacados y que tienen estudios universitarios y demás. Ustedes me pueden explicar a mí, ustedes dos, ¿cómo hizo Pelé, Coutinho, Garrincha, Bocchini, Maradona, Romario, Alonso, etcétera, 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 etcétera? Para jugar tan bien al fútbol, tan bien al fútbol, sin la ayuda de la fisiología, de la biomecánica, de la psicología, de la neurociencia. A ver, explíquenme a mí, sin la metodología, ¿cómo hicieron para jugar tan bien al fútbol? Ustedes saben que a Manuel Dos Santos, Garrincha, antes del Mundial 58 le hicieron un estudio psicológico y determinó que tenía un pequeño, muy pequeño retraso mental y pocas posibilidades de convivir en un grupo como era un equipo de fútbol. Bueno, miren si seguían por ese diagnóstico. Y voy a ser más cruel. Si yo puedo, imagínense que ustedes me contratan a mí para un club de Mar del Plata y me dicen, bueno, Rosy, como usted lo sacó a Falcao y a Higuaín, en River y a, no sé, y a Lario en Colón, bueno, va a tener que venir acá y sacar otro Higuaín, otro Alario y otro a Falcao si usted tiene su método. Y es todo mentira. Nadie saca a un futbolista. Ustedes saben todas las personas que trabajan detrás para que un chico llegue a primera división. Yo lo saqué a Higuaín, claro, y la persona que lo llevó a River y Higuaín no tiene nada que ver. Y los profes que lo entrenaron no tienen nada que ver. Y los entrenadores, y el médico, y si fuera del interior, la señora de la pensión, la nutrición, o sea, nadie tiene que ver. Yo me anoto siempre los que llegaron. Ahora, imagínense si ustedes me dicen, Rubén, si usted lo sacó a Lario en Colón, ¿quién es el responsable de los 92 jugadores que usted dejó libre el segundo año? Siempre nos anotamos la ganada. Las pérdidas son de los otros. Estamos hablando con Rubén Rossi, yo estoy disfrutando la charla como hace mucho tiempo, no me pasaba. Porque tenemos algunos oyentes que son futuros entrenadores, que también piensan de esta manera, como intentamos nosotros llevar adelante este programa, y también te dicen, bueno, pero profe, y le traslado la pregunta, Rubén, ¿cómo es la intervención entonces del formador? ¿Hasta dónde, cómo, de qué manera, hasta qué etapa? Alguna vez, Gustavo, en una charla con futuros estudiantes, futuros profes de educación física, les preguntó esto, bueno, ¿hasta dónde se forma un futbolista? ¿Cuál es el tiempo real para decir, hasta acá puedo llegar, y después, bueno, no tengo nada que hacer? ¿Cómo es su intervención? Es muy simple. El fútbol tiene tres niveles. El primer nivel, para mí, ¿eh? Aprender a jugar a la pelota, que va hasta los 12 años. La tarea del adulto es ser un ayudador. ¿Qué hace un ayudador? Genera las condiciones, maneja distintas variables, pero siempre el niño jugando. Esas variables tienen que ver con los tiempos de ejecución, tienen que ver con los espacios, tienen que ver con la conducta de los jugadores. Por ejemplo, no sé si me ocurre ahora, el gol solamente vale después de una pared, o el gol solamente vale después de un pase atrás, o tengo que hacer cinco pases antes de pasar, bueno, por decir una tontería. La tarea del ayudador es esa, generar el ambiente, las condiciones, la escenografía para que el juego haga su trabajo. Una vez que salió de esa edad, 12, 13 años, pasa a la otra etapa, donde es aprender a jugar al fútbol. Ahí necesita de formadores. Formadores, no de formadores, ¿eh? Formadores que desde los conceptos futbolísticos individuales y colectivos, por medio del entrenamiento, logra aprender a jugar al fútbol, que fue lo que hizo el flaco Menotti conmigo. Yo, cuando llegué a la selección juvenil, jugaba muy bien a la pelota. De fútbol no entendía nada. Un día él me dijo a mí, vení, vos no te das cuenta que te están sacando afuera del área. Vos salías a combatir a la zona de gestación y abandonar la zona de definición, que es donde no hacen los goles. Y tenía razón. Y una vez que aprendió a jugar al fútbol, va a pasar al fútbol profesional, donde con un entrenador va a ensayar las distintas tácticas que va a imponer ese entrenador de acuerdo al partido que tenga que disputar. Esa es la labor. Ahora, si nosotros esta pirámide de formación que yo les dije la ponemos al revés, nos da la variable que hoy los entrenadores están en el fútbol infantil. Entonces se preocupan del ensayo, se preocupan de los sistemas. Profe, usted nunca vio en un equipo cuando le dicen a los jugadores, presionemos, no sé, vamos a achicar rápido los espacios hacia adelante, a chicos de nueve años. Y él se cree, entre el formador, se cree que es Pete Guardiola, no sé, o Jürgen Klopp. No, yo escuché algo peor, Rubén. Un entrenador, formador, director técnico, pongamos el título que querramos, diciéndole a los nenes de 10 años, no se rían, hay que jugar en serio. No, claro. O sea, así está concentrado, está con cara de culo. ¿Cómo voy a disfrutar? ¿Cómo voy a disfrutar? Está prohibido eso. No, no se puede. Está al revés. Rubén, usted se... Seguridad, responsabilidad, compromiso. Cuando eso... A ver, hay una cosa que yo no entiendo. Para un niño, juego y aprendizaje es una sola unidad. El niño no puede diferenciar hasta acá juego y ahora aprendo. No, no lo queremos entender a eso. Para el niño, para la psicología de un niño, no me dejen mentir. Para un niño aprender, es tan importante aprender a jugar a la pelota como aprender a cocinar y aprender matemáticas. No tiene nada que ver. Lo que a uno le gusta, no le demanda esfuerzo. No le demanda esfuerzo. Cuando un niño no quiere ir a entrenar, no es culpa de él. Es porque nosotros hacemos las cosas mal. Miren, un día cuando... Perdón, yo corté en Messi, no, porque mi mujer dice que el problema es mío, el punto final. Pero... Yo un día estaba parado con el coordinador del fútbol infantil en un club y veo dos chicos... Venían saliendo los chicos que los esperaban los padres afuera. Y uno le dice al otro así, con una alegría bárbara, mañana no vengo a entrenar, dice, porque me quedo con mis amigos a jugar en el barrio. Pero con una felicidad que yo le dije al coordinador, acá lo estamos haciendo mal nosotros. Claro, acá el PIDE no venía a jugar, venía a entrenar, venía a trabajar, venía a sacrificarse. Y entonces no quería venir porque lo que quiere es la diversión, es la alegría, es la satisfacción, es otra cosa. pero como en este mundo como ustedes definieron capitalismo, todo lo que no me da una renta no sirve, bueno, entonces el juego no sirve porque si algo tiene de importante el juego en la niñez es que no busca ningún tipo de resultado. Son simplemente el querer ganar como cualquier otro. Pero de antemano no se busca bienes y servicios para obtener. Y usted se da cuenta que en realidad cuando usted habla de esas etapas en las que marca los distintos momentos de un futbolista, en realidad concuerdan con las etapas de los primeros años la niñez, las segundas etapas la pubertad y la adolescencia y la tercera etapa es la adultez. Quiere decir, no es otra cosa de lo que usted está diciendo que es la misma lógica de la vida. Lo que pasa es que cuando a un niño lo tratamos de adulto o cuando a un adolescente lo queremos llenar de responsabilidades lo que hacemos es complicarle la vida. Pero ustedes imagínense, por ejemplo, yo, ustedes me decían del mejor formador que no, esto va mentira, pero yo he cometido errores terribles. Terribles, porque yo vengo de una familia que fui educado muy bien por mis padres, después seré mal aprendido, pero fui muy bien educado. Entonces imagínense que yo tuviera un jugador de 14 años en la pensión. En un club que tiene que entrenar todos los días, ¿no es cierto? Tiene que entrenar todos los días, tiene que tratar de ser titular, tiene que jugar bien porque si no le saco el beneficio de la pensión, pero además tiene que ser un buen estudiante, porque si le va mal en la escuela también lo he hecho. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué persona en el mundo está sometido a ese tipo de presiones? ¿Qué persona? Ni un adulto a veces. Es más, yo he visto chicos, ustedes no van a creer lo que yo les digo, que su familia vive del dinero que le da el club y son chicos que son sostén de hogar y tienen 12 años. ¿Ustedes saben lo que significa eso? La responsabilidad que conlleva en un niño tener que ser el sostén de la familia. entonces todo esto que parece tan tonto, yo digo, nadie tiene la verdad, lo dije al principio, ¿por qué no sentar a profesor de educación física, psicólogo, asistentes sociales, entrenadores de fútbol, formadores, a una gran mesa de debate a ver qué podemos hacer? Pero no le importa a nadie. ¿O a quién le importa? A ver, dígame, ¿a quién le importa? A nadie. En realidad, lo que importa es en cada uno vender su producto que en cada especialidad cada vez es más específico, más vendible y más en relación a ofrecerlo como algo que va a generar una realidad que después en lo práctico no se termina comprobando. Pero además, perdón, Gus y Rubén, muchas veces también el discurso que yo escucho de los papás cuando llegan a la cancha con sus chicos es que no van allí para jugar, es para que jueguen como Ronaldo y después puedan jugar en Italia o en España. O sea, a los 10 años ya le cargan esa presión. Bueno, hacé lo que te dice el profe, así después podés jugar en Italia o en España o ser goleador de la selección. ¡Cuánta presión! Digamos, y por ahí el profe también acompaña ese discurso. Es un milagro. Como dice el maestro Ángel Capa, los que llegan a primeras a pesar de todo eso tienen que soportar todo eso. Bueno, yo siempre recuerdo cuando voy a dar charlas así yo le digo diapositiva ahora le dicen flyer no sé cómo es diapositiva y pongo una foto de Fer Empuscas el mítico jugador del Real de Madrid que tiene una frase maravillosa que dice así siempre le voy a estar agradecido a mi padre por los consejos que nunca me dio en fútbol. Bueno, ahí está todo. Yo necesito que mi papá me acompañe que esté al lado mío que sepa por qué hacemos las cosas para qué cuál es el objetivo fundamentalmente para entender que el juego me permite la diversión me permite el aprendizaje me permite la cooperación y transmite valores no hay que leerle a los chicos ética para Nicómaco de Aristóteles o ética para Amador de Sabater si después yo le digo en el medio del partido cuando se va el delantero rival cortalo matalo porque con un acto estoy tirando por la borda todas las palabras que le pueda haber dicho y nosotros somos educadores somos formadores ustedes imagínense que yo le di a mi hijo Santino cuando tenía seis años siete ustedes son formadores en una escuelita de fútbol o en un club y ustedes le hicieron hacer pesa correr con un paracaídas en la espalda lo sacaban a hacer no sé pasada de trescientos metros le hacían entrenamiento analítico que lo aburrían ustedes son criminales ¿saben por qué? porque ustedes le quitaron una etapa del aprendizaje que no va a volver más y le robaron el tiempo algo que no se puede comprar en la vida entonces no es tan fácil con qué bueno me equivoqué qué va a hacer los hice subir hacíamos tribuna como también he visto entonces no es una cosa así la otra vez leí una frase que decía hablando de los niños cuidado trátenlo con cuidado contienen sueños y yo tengo que ser un socio en el sueño de los niños no arruinárselo en beneficio propio para que después digan no pues yo salí campeón con la octava con la quinta yo lo saqué a este jugador no pues yo lo saqué a este otro a quién sacaste a quién si ustedes me conocieran más me dirían a mí un día comiendo un asado de mar del plata con ustedes doy mi amigo mario gambini me dirían Rubén si vos no tenés idea de lo que a quién sacaste qué es el que sacaste o armarás una idea un modelo que fue lo que siempre hice y a través y a través de mis entrenadores que lo he logrado convencer que esa puede ser mi única virtud ellos después hicieron todo el trabajo para que aparecieran los jugadores que aparecieron no pues no que yo lo saqué el asado está cuando quiera venir Rubén le decimos a Mario Gambini también y lo esperamos pero nosotros creemos que que sostenemos que es uno de los mejores formadores como dice la página oficial del Barcelona de Sudamérica pero la última pregunta Rubén tiene que ver con Ciriliano han hecho una campaña lo escuché a Alejandro Apo a Fernando a Fernando Signorini a Ángel Capa a usted pidiéndole a la AFA a los directivos de AFA que se ocupen en este caso específico de un chico que está pasando un momento muy difícil pero en realidad y hablamos con Gustavo él sabe porque es psicoanalista bueno ocuparse de la salud mental de los futbolistas este por qué decidieron esa movida cómo lo vive particularmente usted porque usted lo conoce desde muy chiquitito a Ciriliano y bueno yo lo viví con mucha tristeza como si le pasara a cualquiera de mis jugadores yo creo que la asociación del fútbol argentino yo creo que futbolistas argentinos agremiados tendrían que tener o empezar a tener algún programa algún proyecto ahí sí buscar profesionales de la salud del mundo de la psicología y demás que ayuden a los futbolistas porque uno es futbolista 90 minutos al día nada más después es hijo es padre es hermano es amigo es no entender de lo que estamos hablando es ayudar porque se trata de eso de colaborar de ayudar de detectar ese tipo ustedes hay alguien ahí usted es uno de ustedes psicólogo alguien puede detectar este tipo de patrones de conducta que se creen que yo porque leí no sé la interpretación de los sueños de Freud voy a ser psicólogo yo voy a tratar una neurosis porque no porque como como dicen no porque cuando yo jugaba vieron como hablan cuando yo jugaba la valentía nada porque los jugadores entonces son cobardes no el miedo está en el hombre y hay que saber este tratarlo y hay que el miedo escénico que no corresponde a mi amigo Jorge Valdana pues es una frase de Gabriel García Márquez también existe y existen un montón de circunstancias y de soledad y de tristeza y demás que a veces afectan a los futbolistas yo creo que la dirigencia del fútbol argentino en su conjunto con nosotros los entrenadores los formadores con todo el mundo tendríamos que desarrollar un plan un modelo integral para todo el fútbol para todo el fútbol ¿cuál es el dinero que se destina para ayudar a las divisiones en las divisiones inferiores a todo este tipo de patología que pueden que pueden aparecer ¿quién evalúa a los formadores a los ayudadores? ¿alguien los evalúa o simplemente se lo evalúa si salieron campeones está todo bien no importa se han suicidado pibes pasan cosas terribles porque a ver el tema de la droga ¿qué vamos a decir? que ah no los jugadores ninguno consume sí porque son jóvenes y porque eso está en la sociedad entonces tenemos que tratar de cambiar todo esto yo siempre repito algo que decía María Montessori una pedagoga extraordinaria italiana que ha desarrollado ya así una metodología que decía nos vivimos quejando que nuestra sociedad es egoísta hiperindividual individual competitiva antisolidaria y en vez de educar niños para cambiar esa sociedad educamos niños para que convivan y para que fortifiquen esa sociedad nosotros debemos educar futbolistas pensantes futbolistas que nos cuestionen todo porque cuando un formador tiene miedo a las preguntas de sus futbolistas en realidad el problema es que no tiene las respuestas si no tiene las respuestas no se preparó y si no se preparó no merece estar al frente de un grupo de jóvenes y mucho menos de niños ¿sabes lo que pasa Rubén? es que en realidad es ahí donde la psicología el psicoanálisis podría ayudar mucho en relación a esto de acompañar la salud mental de los jóvenes pero bueno como ahora a lo que se está destinado es saber cómo se logra que el 9 esté más concentrado en focalizar el arco y en invocarla con algún método neurocientífico en el ángulo la mayor cantidad de veces se pierde de vista lo que en realidad podría servir que es esto acompañar a los sujetos en este tránsito de la vida y estar atentos a los que necesitan ayuda en su salud mental pero eso como escuché tiene toda la razón y lo comparto plenamente pero volvemos a lo mismo en realidad al psicólogo a la nutricionista todo está involucrado en el futbolista no en el hombre no en el hombre o la mujer que hace el fútbol sino en el deportista hace poco escuché que alguien recomendaba la dieta de mediterránea de Messi pero ¿y qué se creen? que porque yo coma todos los días calamar y viajo como Messi algunos deben creerlo claro pero quieren hacerle creer eso si yo tengo el goleador mío ¿no es cierto? y bueno tuvo un problema en odontológico y le tuvieron que hacer un tratamiento de conducto hizo 40 goles y lo empiezan a contratar después todo al odontólogo porque creen que los 40 goles lo hizo gracias a él entonces todo es así tenemos que tratar entre todos de modificar esta situación y yo mientras pueda voy a seguir defendiendo esto porque quiero vuelvo a repetir quiero que alguien me demuestre a mí que este chico no sé Claudio Cabrera mi amigo el chacho este chico a los 6 años no patió una pelota en su vida no sabía nada jugar no pero con el método perdón que hablé en tercera persona que era horrible pero con el método Rossi ahora este pibe juega en el Real de Madrid bueno yo quiero que me lo traigan quiero que me lo traigan a mí y me lo muestren igual Rubén si lo encuentra el método avise pero eso es imposible por eso yo le vuelvo a decir a todos a todos les digo lo mismo a los ayudadores generen las condiciones el ambiente manejen en los espacios manejen los tiempos yo he armado una serie de juegos precisamente pensando en eso en lo que yo hacía cuando jugaba en la canchita del puente cuando a mí voy a dar charla ahora me estoy yendo a México y me quieren presentar con toda la pompa me dicen ¿cómo lo presentamos? Rubén Rossi Ciudadano del Potrero es la mejor presentación para mí porque yo ahí aprendí a jugar a la pelota y en ese jugar aprenden los niños a mí cuando doy charlas mucha gente me dice y con razón sí Rubén pero cuando usted era chico usted jugaba seis horas en la calle con sus amigos y después bueno iba al club los que iban está bien le digo pero si yo le doy a mi hijo a ustedes y las únicas dos horas que él tiene para jugar a la pelota ustedes lo hacen correr con un paracaídas en la espalda o lo hacen hacer entrenamiento analítico o lo hacen hacer pasada de 300 metros yo no sé cuándo va a aprender a jugar mi hijo o lo hacen mirar video los fundamentos de la técnica individual o los fundamentos de la técnica aplicada son hijos del juego no se aprenden aparte ¿entiendes? porque no hay nada más fácil yo puedo dar 800 pases con chicos puestos sin ningún adversario y no me equivoco nunca el problema el problema es cuando aparece el rival el otro día en un canal de youtube que tenemos con Ángel Capo y demás Ángel me dijo había un amigo mío en Bahía Blanca que decía el fútbol son 5 metros y 4 cosas yo lo reduje el fútbol son 2 metros y 4 cosas pero nos estamos yendo a un lugar que miren y le dejo esta frase la ciencia no va a convertir al fútbol en el mejor de los deportes pero si sigue así lo van a convertir en la peor de la ciencia una maravilla con eso cerramos Rubén muchas gracias muchas gracias Rubén un placer un placer escucharlo y gracias por seguir dando batalla muchas gracias no, entonces les agradezco a ustedes por permitirme llegar a la gente de Mar del Plata como lo nombré bueno hay una persona que yo quiero mucho que es Mario Gambini el toro Abelén y otra gente de ahí de Mar del Plata que bueno siempre estoy con la expectativa de en algún momento ir y comer un asado tomar un vino y charlar de esto que nos apasiona de esta tradición lúdica como digo yo o de este fenómeno cultural de las clases populares que es jugar a la pelota y después aprender a jugar al fútbol les dejo un abrazo gigante y ojalá pronto nos podamos ver así será el asado lo vamos a preparar con Gustavo Galera y lo vamos a invitar un abrazo enorme muchas gracias reitero muchas gracias muchas gracias a ustedes un abrazo enorme que nota ¿no? Rubén Rossi impresionante y 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